...que dan parte de atrás al decreto, si la sala de lo constitucional deja de meterse en terreno de legislación y le piden cambio en ese sentido, y también el Frente dice que esperan de la sala, que acusan a la sala de una amenaza a la peste, para poder enjaque al Ejecutivo en el tema del presupuesto. Vean, la sala de lo constitucional no escoge qué tipo de demanda le van a llegar. Simple y sencillamente somos receptores de las demandas que presenta cualquier ciudadano. Dentro de esas demandas están las dos demandas contra la ley de presupuesto. Desde luego no podemos, de primas a primeras, no admitirlas. Si la demanda reúne todos los requisitos formales, tenemos que admitirlo. Y será esta esencia definitiva que nos va a pronunciar si eso es o no es correcto. Eso es lo que le puedo decir. Pero ustedes están dispuestos a acceder a las peticiones de los partidos políticos, de toda la intromisión, en el campo legislativo, 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 en el campo legislativo. Es que nosotros, de esta reunión, no ha sido con partidos políticos. Ha sido con la asamblea. Pero la asamblea está integrada por partidos políticos. Sí, pero es en otra cosa. Nosotros no vemos intereses partidarios. Somos jueces y no nos metemos en las cuestiones de los partidos políticos. Muchas gracias, Canal 21. Me dijeron, ¿no? Buenas noches, amo, funcionarios. Quisiera que sea algo así.